Música ¿Cuál es el estado de la oferta de trabajo que permite a mi paisano ser vilmente explotado? Mal pagado hermano aunque se ponga la camiseta llena de sangre y sudor Desgarrada por las horas extra bueno fuera que aunque sea nos pagarán esa lana Pero siempre falla la legislación mexicana explotada por patrones escasos de alma Con bolsillos tan profundos que costean su manera charlatana De pagarte por tu chamba prolongando la jornada No te damos prestaciones pero si una rebanada De la pizza que tú quieras, pepperoni o hawaiana La quincena está incompleta dame chance pa' mañana Mano de obra barata pa' oficina o restaurante Usted elija joven de esta lista inagotable de individuo tolerante A trabajar bajo presión en condiciones deplorables siempre que existe inversión Lo primero es el negocio y lo último el empleado Mejor me gasto un varo pa' que mi local se vea dedicado Ofrecerte una experiencia inolvidable Nuestra ética en el suelo pero platillo instagrameable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!